El ayuno es un periodo de tiempo en el que no comes. No es morirse de hambre. Es un descanso planificado para tu cuerpo. Muchas culturas ayunan por razones religiosas o de salud. Hay diferentes maneras de ayunar. Algunas personas ayunan por unas pocas horas cada día. Otras ayunan por un día entero o más. Tú eliges lo que funciona mejor para ti. Ayunar es como darle un descanso a tu cuerpo. Cuando no comes, tu cuerpo usa la energía almacenada. Esto puede ser bueno para tu salud. El ayuno se está volviendo popular de nuevo. La gente está viendo los beneficios. No es una solución rápida, pero puede ser parte de un estilo de vida saludable. El ayuno puede mejorar tu salud de muchas maneras. Puede ayudar a tu cuerpo a controlar el azúcar en la sangre. Esto es importante para las personas con diabetes o prediabetes. El ayuno también puede mejorar la salud del corazón. Puede bajar el colesterol malo y la presión arterial. Esto reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Algunos estudios muestran que el ayuno puede reducir la inflamación. La inflamación está relacionada con muchas enfermedades. El ayuno podría ayudar a proteger contra estas enfermedades. El ayuno también puede darte más energía. Cuando tu cuerpo no está ocupado digiriendo, tiene más energía para otras cosas. El ayuno puede ser una herramienta útil para bajar de peso. Cuando ayunas, tu cuerpo comienza a quemar grasa almacenada para obtener energía. El ayuno reduce los niveles de insulina. Esto ayuda a tu cuerpo a acceder y quemar grasa más fácilmente. No se trata solo de comer menos. Se trata de cambiar la forma en que tu cuerpo usa la energía. Recuerda, el ayuno no es una solución mágica. Funciona mejor con una dieta saludable y ejercicio. Se trata de hacer cambios de estilo de vida sostenibles. Mucha gente ha tenido éxito con el ayuno. Dicen sentirse más saludables y tener más energía. Algunos han perdido peso y lo han mantenido. Es importante hablar con tu médico antes de comenzar cualquier plan de ayuno. Ellos pueden ayudarte a hacerlo de forma segura. Escucha a tu cuerpo. Comienza lentamente y aumenta gradualmente el tiempo de ayuno. El ayuno no se trata de privación. Se trata de darle un descanso a tu cuerpo. Es una oportunidad para reiniciar y mejorar tu salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!